¿Ya viste? Viste, qué bien viste, toda la familia viste, con ropa de la comercial. ¿Ya viste? Qué alegres coordinados. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Qué buenos precios. ¿Ya viste? Qué bonita ropa. ¿Y ya viste el gran premio que hay? 20 autos, último modelo. Al comprar ropa y zapatos en la comercial, participa en esta gran rifa. Viste, qué bien viste, viste con ropa de comercial mexicana.